El gimnasio de Liceo Unesco fue un marco perfecto para la final interregional de baloncesto categoría C que se tramitó este martes 9 de mayo aquí en nuestro cantón. Unesco por Pérez Celedón, Liceo Experimental Bilingüe Agua Buena por la regional de Coto y Liceo Pacífico Sur por la regional grande de Terraba. Lucharon por la clasificación a la gran final. Los muchachos de Liceo Pacífico Sur en Osa lograron el boleto ganando los dos partidos. 65 por 63 el primer choque contra el Liceo Unesco. Unesco perdió 13 por 36 ante Agua Buena en el segundo compromiso y el Liceo Pacífico Sur derrotó a los de Cotobrus 41 por 12. Sí, desde el año pasado empezamos de nuevo porque no había equipo hace como 4 años, 3 años. Más bien, jugamos muy bien solo para tener un año. La realidad es todo un reto porque en el cantón de Osa aproximadamente hace 20 años había desaparecido el baloncesto. Tenemos un pequeño proyecto en el cual más o menos como año y medio tenemos que estar trabajando. Por primera vez involucramos el proyecto de eliminatoria estudiantil y ya y para todos nosotros fue un reto. Y ya y creo que nos fue bien por ser la primera ocasión. Un retorno a las competencias interregiones tras lo más complicado de la pandemia. Hay que mejorar mucho la defensa abajo, estar siempre tiros, desmarcarnos muy bien y el otro año tal vez seamos mejores que este. El ambiente, ¿qué te ha parecido un ambiente de final? Ah, muy bueno. Muy bueno, por hecho nos alientaron mucho los de las gradas y disfrutamos mucho el juego. Realmente es una oportunidad muy buena, la verdad que es bonito volver nuevamente a la práctica deportiva ya presencial. Realmente bajo este marco aquí con estudiantes y todo lo que ello conlleva, realmente pues es una experiencia bastante agradable. La verdad ha sido un proceso corto porque entrenamos hace como 3 semanas, venimos a ver lo mejor para dejar en alto el colegio y ver qué se puede hacer. ¿Cómo les ha ido la disciplina del baloncesto ahí en el colegio a ustedes? Bien, yo más que todo me dedico a natación, yo soy nadador de la zona sur, pero siento atracción sobre el deporte, entonces yo me metí al equipo a ver qué se puede hacer. Muy bonito porque por la pandemia, estamos iniciando lo que son las etapas interregionales, entonces es una gran oportunidad para los chicos. Yo siempre les he dicho que las oportunidades siempre están, únicamente hay que aprovecharlas. Sabemos que por la pandemia el nivel tal vez de sus chicos no es muy alto, porque hubo un desfase ahí entre primaria y secundaria, entonces en nuestro caso venimos a experimentar, a aprovechar la oportunidad y que los chicos, pues el que les gusta que aproveche la oportunidad. La final nacional se tramitará en junio en el Caribe de nuestro país. Del 20 al 24 de junio en el Liceo La Rita, en Pocosí, lo organiza la dirección regional de Guapiles. Un martes lleno de baloncesto estudiantil. 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 Un martes lleno de baloncesto estudiantil.